Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, tenemos esta caja que pareciera una especie de VHS o de Betacan. Para todos los que hayan nacido ahí en los 80, en los 70, pues saben que así se veían las películas. Antes tenías un cartucho de este estilo, obviamente este es mucho más grande, el otro, el real, eran muy pequeños. Pero es el estilo que quisieron darle a esta caja de zapatos, así es. Es una caja de zapatos, en donde aparece obviamente la marca de quien desarrolló este concepto, que Reebok. Y que hizo un deal con los señores de DC, con específicamente La Mujer Maravilla y su última película que sacó, 1984. Wonder Woman 1984, Classic Footwear, There's No Stopping Us Now. La más alta calidad garantizada, señoras y señores, así se veía. Aquí ponías una etiqueta y obviamente le ponías qué película es la que estaba en esta cinta. Que es lo que grabaste, porque también se grababa algunas cosas en esos cartuchos, en esos cassettes le llamaban en aquel momento. Del otro lado aparece las características que tiene estas zapatillas, estos zapatos, estos tenis. Un poco en la ficción, ¿no? Te dice que te da mayores reflejos y mayor potencia y demás. Estaba santo con eso todo esto que hicieron. Para abrir, jala esta parte. Entonces, así de sencillo, vamos a abrirlo. Así se quitaba. Se quitaba la caja del cassette y se quedaba el cassette solito. Y obviamente lo que alcanzabas a ver es cómo estaba la cinta de un lado y del otro y ahí te dabas cuenta. Y en los videocentros, en los macro videocentros, en los blockbusters, sabías que te cobraban penalizaciones. Si no ibas con la película, cuando ya se acababa tu renta, si no estaba regresada la cinta en el principio, te cobraban penalidad. Tú tenías tu propia máquina porque se decía que la casetera, si tú la regresabas desde ahí, podía desgastar. O sea, sí, el mecanismo desgastaba el mecanismo porque era una cosa muy mecánica. Regresaba toda la cinta. Entonces, comprabas una cosa que se llamaba regresadora. Era una, como si fuera una grabadora que nada más metías el cassette, lo ponías y regresabas. Y para eso servía nada más. Cosas muy útiles. El punto es que se veía la cinta de un lado y del otro. Y justo como tenía la etiqueta en esta parte, también la tenía en la parte superior. Y obviamente esto nada más es una referencia que nos hace visual para todos los que nos gusta este concepto súper ochentero. Y pues realmente esto es una simple lámina. Pero está padre, está padre el detalle. Se agradece. Esto era lo equivalente a un Betacam. Y ya después adentro, pues bueno, ya después de este showcito de mostrarse una especie de cassette de Betacam, pues nos muestran los tenis. Estos tenis pueden ser para hombre o para mujer, para niño o para niña. Finalmente pues son para chamaco, para enano, para niño. Sacaron esta versión, que yo no sé por qué no la sacaron para personas más grandes. O sea, estaría increíble. Pero vean esto, güey. Es una chulada. Ya fregó Dan. Sí, lo vamos a hacer inclusivo al enano. Porque está padre. O sea, obviamente cuando ve... Es que esto es el rollo. Cuando ve los tenis que traigo de repente con el escorpión, me decía, oye papá, yo puedo tener unos de esos. Y son bien difíciles de conseguir porque esos que han visto con el escorpión son unos tenis de diseñador que hizo con una colaboración con una marca deportiva hace ya como 8 años y los descontinuaron. Entonces no es fácil encontrarlos. Estos tampoco son fáciles de encontrar porque se hicieron pocas piezas, pero los hicieron los señores de Reebok y para la película de Mujer Maravilla. Y está bastante, bastante chido. Obviamente, como parte de las referencias tradicionales del traje de la Mujer Maravilla estaban sus zapatos, sus botas y que tenían estos detallitos de las alitas. Entonces eso conservaron y los hicieron en color dorado, que también es uno de los colores principales de la Mujer Maravilla, por lo menos en esta última película donde aparece con una armadura que no tan comúnmente hemos visto en otras adaptaciones. Así que ahí está. Esta es la zapatilla, los tenis de Reebok de la Mujer Maravilla inspirados en la Mujer Maravilla. Aquí aparece el logotipo que es WW84. Eso es lo que aparece en un lado. Del otro, en la lengüeta, aparece este círculo con una especie como de asterisco en medio que es uno de los símbolos de Reebok. Mientras que el resto, pues bueno, está bastante chido. Tiene bastante discreto, por lo menos, el símbolo de Reebok. Y en especie de repujado aparece la marca aquí, como si fuera un sello. En la parte externa del zapato. Y bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay veces que le ponen detallitos distintos al pie izquierdo que al pie derecho. Pero en esta ocasión es completamente igual. Son simétricos completamente. Tienen un material resistente, no se ven tan delicados. La suela es como para superficies duras. Tampoco podría ser al 100% para un deporte en especial. Pero bueno, a la edad de estos enanos, de los que tengan esta patita, pues funciona perfecto porque no se les da tanto trabajo. No es como que necesiten una zapatilla que tenga mucha tecnología o que se le vaya a dar tanto desgaste. Y cumplen su cometido, que tengan muchísima onda. Y ahí están, muchachos, señoras y señores, las zapatillas, los tenis de La Mujer Maravilla 1984. Es el unboxing. Y la reacción que estamos teniendo a esto, por dentro aparece un material mucho más brilloso, más obviamente, más suavecito, porque es lo que tendrá contacto con el resto del tobillo. Y la neta es que no me decepcionó esto. Está bastante cool, ¿no? Están padres. Son difíciles de encontrar, a pesar que es una película que no es como que haya salido hace muchísimo tiempo. Salió hace apenas unos meses. Esto no se dio a grandes dimensiones, estas distribuciones, pero ahora forman parte de este unboxing que queríamos compartirlo con ustedes. Los encontrarán tal vez en internet, tal vez no. Pero si los quieren ver, cuando vean corriendo a Dan, volteenle a ver los pies, a lo mejor los trae. Yo soy Alex Botiel, espero que les haya gustado este unboxing. Recuerda que tenemos una lista completa de unboxings, de materiales, de cosas, de juguetes, de colecciones, basadas justamente en el mundo del entretenimiento, de las películas, de las series, etcétera, etcétera, etcétera. Sígueme en las redes sociales. Pásenla chido y vámonos que aquí espantan. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.